Un saludo para cada uno de ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos a su microprograma Gotitas Marianas. Hoy queremos compartir con ustedes nuestra fe, nuestro amor, por supuesto, a nuestra Madre Santísima y buscamos crecer continuamente en nuestro amor a ella, pero ella no quiere nada para sí mismo, como lo decía en programas anteriores. Ella nos quiere encaminar siempre a su Hijo Jesucristo. María Santísima es la que nos cubre con su manto protector mientras estamos aquí en la tierra. Decía aquel novelista Albert Camus que él no creía en Dios porque había visto a niños inocentes morir en los borbandeos de la guerra. ¿Cuántas veces los azotes de la vida, los golpes, las enfermedades, los problemas, las tragedias nos han agobiado? Y ante el sufrimiento también, queridos hermanos, nosotros nos hemos sentido en muchas veces desconcertados. Algunas personas inclusive pues han llegado a preguntarse esto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí justamente hoy cuando más me estoy entregando a las cosas de Dios? ¿Por qué a mí? En el fondo es una pregunta, es un reclamo, una protesta a Dios mismo. Queridos hermanos, cualquier situación que estemos pasando en este momento podremos sentirnos como Job, cuando somos zarandeados como él. No sé qué dificultad puedas tener en este momento en tu vida, pero yo te animo a que eleves tu mirada al Señor, para que busques al Señor. Job no conocía a Jesucristo, nosotros lo hemos conocido, lo hemos tratado, él es nuestro amigo. En medio de esta pregunta que tú le haces al Señor, o de este reclamo que le haces. Hoy digo, Señor, merezco todo esto por mi falta. Ayúdame y no me trates como mereces.